Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Si lo canto de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que sí que es lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Y es que no puedo olvidarme Y yo ya no quiero latir Y yo ya no quiero latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y es que no puedo memorizar Si lo стороны de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Si me encuentro en tu boca yo no puedo vivir Es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti